Bueno, hay unos dibujos animados que los veía yo de pibe, que es este de Bola de Dragón, Goku. Que el otro día me paré para escuchar la melodía y la armonía que llevaba. Hace tiempo que no lo escuchaba y me parece que es una pasada la composición musical. Y fíjense cómo queda en guitarra flamenca. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con Aínco la Bola Dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay y ha escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor, brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes, con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá. Andaremos en mil caminos, en pos de la bola a hallar. Surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón, será el fin nuestro. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer. Pues sus golpes y cámeme, a todo respeto infunden, ya no vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con Aínco la Bola Dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay y ha escondido un tesoro en él. ¡Ah, qué mola!